Locatarios del centro de Cihuatanejo se manifestaron con una marcha pacífica para protestar por el decreto que se emitió a nivel federal, estado y se aplicó en el municipio con la disposición de cierre de establecimientos no esenciales. La marcha inició desde Plaza Libertad de Expresión y terminó en el ayuntamiento de este puerto, donde cerca de 100 comerciantes esperaron hasta la una de la tarde a ser atendidos por el alcalde del municipio, Jorge Sánchez Alec. El presidente del Comité Empresarial de Cihuatanejo, Ixtapa, Ceci, Ricardo Sotelo Luna, manifestó que la reunión es con la finalidad de decirle al alcalde priista que reconsidere la orden que hizo llegar a 200 negocios para que a partir de hoy cierren por no ser actividades esenciales. También pedir que los dejen seguir trabajando en comercios como ferreterías, tiendas de regalo, ropa, zapatos, perfumes y peluches cumpliendo las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial para no afectarlos económicamente. De por sí las ventas están caídas, de por sí no entra más de que de tres, cuatro, a veces cinco o seis clientes en todo el día, pero eso nos sirve para comer, para sacar a las familias, para pagar la nómina a la empleada o dos, tres empleos que tenemos y por eso es que cerrar así el centro no sirve de nada. Ahora lo que comentaron los compañeros, esos oficios no llegaron a Coacuyur, no llegaron a Barrio Viejo, ni a Barrio Nuevo, no llegaron a Panta, no llegaron a Vallecitos, ese también es comercio o acaso ellos no pueden ser portadores también, entonces no nomás se trata de ser cómodos y decir cierro el centro y ya con eso se alivian el problema. Reiteraron que la idea no es que se aplique de manera pareja el cierre de negocios o se cancelen actividades donde no se siguen protocolos de sanitización, sino que se llega a un acuerdo para seguir trabajando. Se informó que una comisión entró a dialogar con el alcalde, con quien no hubo acuerdo por expresar que ese decreto es federal. También les expresó que quienes quisieran abrirlo hagan bajo su riesgo y responsabilidad. Les ofreció apoyo con despensas cada 16 días para el personal de las empresas, así como hablar con los arrendatarios para que los apoyen con el pago de la renta de los establecimientos. Sotelo Luna adelantó que será mañana martes cuando los locatarios tomen una determinación de las acciones que implementarán en sus negocios si cierran o van contra el decreto tanto federal o estatal y abren los establecimientos.